18 días de pánico fueron los que sufrió esta mujer en Santa Fe con un hombre que conoció mediante redes sociales. Lorena, una joven de 25 años de edad que trabajaba en la alcaldía de su ciudad, Neiva, y estudiaba la ingeniería de alimentos. Ella buscaba a un hombre con quien compartir su vida. Ella no era tan activa en redes sociales, pero sí posteaba algunas imágenes en Facebook y es así como conoce a José Antonio Barbarriaño, quien le da un like a una de sus fotos. Así comienzan a tener una bonita amistad que después de eso, de algunas semanas, se convierte en una relación sentimental. Él se presentaba como un hombre bueno, caballeroso, que tenía metas y que también quería compartir su vida con alguien en busca de una pareja estable. Este hombre tenía 34 años de edad y se vendía como un analista de nómina prometedor que trabajaba en un prestigioso banco desde hace ya 18 años. Él vivía en la ciudad de Bogotá y es mediante la plática que convence a Lorena de viajar a Bogotá para conocerse. Es así como Lorena, ilusionada por pasar las fiestas de Sembrina juntos, viaja a Bogotá el día 15 de diciembre. Los primeros días todo pareció ir de maravilla, tal como se mostraba en redes sociales. El hombre era atento, caballeroso, cariñoso, la trataba con dulzura y delicadeza, pero es hasta un día que deciden ir al súper juntos, que todo se viene abajo. Fueron a comprar a un supermercado alimentos para la cena y Lorena no sabía bien qué escoger porque ni siquiera era muy buena para cocinar. Así que el hombre se pone histérico y le dice que eso es una humillación para él, que era una inútil, un imbécil. Al llegar a casa le pega por primera vez y desafortunadamente este maltrato continúa los próximos días. Él la sigue golpeando y bueno, ella ya tiene que utilizar gafas de sol si es que piensa salir a la calle para que no se vean todas las marcas. Y también la ropa pues tiene que taparse completamente el cuerpo. Llega la noche de Navidad y no sale a ningún lado porque ella ya no podía tapar todas las marcas que este sujeto le había provocado. A veces, él mismo le curaba las lesiones, le compraba medicamentos para sanarla y luego volvía a torturarla sobre heridas abiertas. Él está loco y no puede entender por qué actuaba así. Durante estos días, Lorena básicamente se había convertido en una esclava al servicio de este hombre. Bajo amenazas tenía que prepararle el almuerzo, lavarle la ropa, listarle el cepillo de dientes y levantarlo a la hora que él dijera sin tardar. Era precisamente a la hora que le indicara. Además de eso, manipuló sus redes sociales, su celular, la alejó de todos sus contactos y le dijo que solo volvería a ver a su familia en Neiva cuando fueran una pareja estable y que eso, según él, podría ocurrir pasados unos tres años. Para este punto, las lesiones eran tales que Lorena ya no podía respirar, así que tenía que hacerlo con la boca. También tenía los labios destrozados, él mordía, aparte de golpearla, le mordía los brazos, las piernas, el abdomen. Y es así como llegamos al domingo 18 de enero, cuando Lorena, en un momento de lucidez, planeó la forma de escapar. Barba le había dicho que quería ir a montar bicicleta con un amigo y le preguntó si estaba de acuerdo. Era extraño, me decía que no quería ir porque me veía enferma, pálida, que me quería cuidar, cuando estaba así por todos sus golpes. Pronto entendió que tenía que seguirle la corriente a sus juegos y le dijo que fuera tranquilo, que ella estaba bien. Así que la noche anterior le alisté el uniforme y lo levanté a las 5.50 de la mañana. Desafortunadamente, esa mañana lo despertó cinco minutos tarde y él se quedó dormido hasta las 6.10 de la mañana. Ese día le dijo que le iba a dar un puño por cada minuto que se había retrasado. Fueron 25 y ella quedó irreconocible. Apenas pudo salir de la casa, arrastrándose sobre el pavimento y tropezando con muchísima facilidad. Pidió ayuda en una iglesia cristiana y desafortunadamente no la quisieron auxiliar. Luego fue conducida a una clínica en donde permaneció varios días hospitalizada y tras su salida, sí pudo recibir un dictamen de medicina legal y radicar su denuncia en el puente Aranda. Luego de todo eso, por fin pude regresar a Neiva. Fue como volver a nacer después de 18 días. Supe que cuando la mamá de él se enteró dijo, no lo conozco, no tuve hijos para que les hiciera esto a las mujeres. Y es por estos hechos que los investigadores de la fiscalía capturaron a Barba. Un fiscal de la sección de Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tentativa de homicidio. El hombre no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario. Este hombre tenía antecedentes de agresión a algunas de sus exparejas. Al ser un caso relativamente reciente, falta que salgan las audiencias y de ahí se libere el dictamen que dará el juez hacia este hombre. Y bueno, nada, yo estaré actualizando. En cuanto tenga más información, en el primer comentario, déjame un comentario si te gustó. Adiós.